El momento que estamos viviendo es un momento tan potente como fue en su día, en el siglo XX, la electrificación. Ahora, en el siglo XXI, estamos viviendo en tiempo real lo que se llama la datificación del mundo. Todo es susceptible de ser datificado, todo tiene la posibilidad de llevar un sensor. Nosotros mismos somos portadores de sensores con nuestros móviles. Gracias.